Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luciano Esteves y soy quien va a darles la clase del día de hoy relativa a principios constitucionales de la tributación y potestades tributarias de los distintos niveles de gobierno. Ustedes saben que el Estado, en una de sus funciones que tiene como Estado, recaude tributos de los ciudadanos para luego aplicarlos al gasto público. Recuerden chicos que los tributos, cuando hablamos de tributos, hablamos de una categoría genérica. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. La diferencia entre estos tres conceptos la pueden encontrar en una pregunta que es un alumno en el foro, en realidad es una pregunta relativa a la habilidad número uno, y explico esta diferencia porque me parece que es importante que cada ustedes la vayan sabiendo. Es decir, cuando nos retiramos a tributos en la cátedra o en las clases, nos podemos estar refiriendo a impuestos, tasas o contribuciones. Les reitero, es importante que vean en los foros las preguntas que hacen los alumnos, los compañeros, porque una duda que tenga uno de ustedes puede ser la duda de muchos o de todos. Entonces les sugiero que cada pregunta, y las preguntas las hagan en el foro, porque se enriquece la enseñanza de esa manera. Así que bueno, vamos ahora a adentrarnos al tema que nos toca hoy, que es el tema de los principios de imposición. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son estos principios, qué son los principios de imposición, para qué sirven. A continuación lo vamos a ver en el próximo filmín.